Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala con mi amor Tú nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor Cuando tú me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste en las mentiras, y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron, que por otra te iba a abandonar Sabiendo que yo te quería, y nunca debiste de dudar ¡Au! 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 Tú fuiste mala conmigo, tú fuiste mala con mi amor Tú nunca me comprendiste, muy lejos te fuiste de mi amor Cuando tú me recuerdas, muy triste te pones a llorar Tú siempre creíste en las mentiras, y nunca creíste en la verdad Sé que a ti te dijeron, que por otra te iba a abandonar Sabiendo que yo te quería, sabiendo que yo te quería, y nunca debiste de dudar Te sacrifico de esto te republicano, qué tal en tu slapero Me creíste en!!! Aquí mojado, donde yo te he puesto que yo le he puesto a apostar Pensé, en el Señor es small, porque yo te dijeron que yo me sé que yo por otra te iba a abandonar Gracias.